es un gusto de tenerlos aquí a todos si aún no me conoces soy Mayita bienvenidos a mi canal mis amigos y amigas muy buenas tardes cómo están todos miren quién anda ahí atrás diles hola mi amor qué creen que andamos andamos de vagas yo y este chiclecito ya ven que es mi compañera eterna esa para todos lados va conmigo mis amigos y mis amigas vamos ahorita tenemos rato que salí yo del trabajo inmediatamente nos fuimos a buscar ropa para el invierno para Naomi ya ven que cuando están chiquitos a mí se me ha sido una pérdida de dinero comprarle ropa muy cara porque de todas maneras la van a dejar en unos cuantos meses la echan a perder la dejan porque crecen bien rápido así que ahorita me están como si algunos de ustedes no saben aún no son nuevos aquí en el canal yo trabajo para ross así que es en el tiempo más o menos que nos dan nuestro descuento de 40% de descuento así que aprovecho para comprarle a la niña y a los chiquillos todo de de invierno mira la haya calando unas botitas ya fuimos algunas tiendas y ya anda a ver mamá desde el fin de misil normal a le agarró unas botitas se me hicieron muy bonitas negras altas y se las anda calando nada más que no estoy segura bien bien qué tamaño es ahorita ya ven que luego luego cambian de tamaño cada cada cuántos meses así que están muy bonitas las botitas ya fuimos a varias tiendas y ahorita fuimos a una más como les digo vamos a ir a una más y luego tengo que regresar un puño de cosas es que hay en tiendas que agarro ciertas cosas y no me las mido así que cuando ya voy a la casa me mido y luego regreso todo lo que no me quedó o lo que sea así para no perder tiempo en el vestidor así que vamos a ir ahorita vamos a ir a ver qué nos encontramos otras cositas más a ver acompáñenos pues vamos para adentro miren este hermoso 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 el clima ahorita ya está fresquecito bien sabroso que se siente ya está pueden dar uno con con como con unas un suetercito levecito chiquito y ligerito no levecito chiquito venga nada más qué palabras ando usando y con eso anda uno bien a gusto así que vamos a entrar a la tienda está corriendo hasta una brisa bien rica a ver qué ocupo me voy a llevar este cuadro porque ando buscando otras cortinas para para poner en mi sala no les dije que las últimas que agarré se me hicieron que estaban muy oscuras así que voy a intentar encontrar unas más color más bajito para que me relaje más así que vamos para adentro el puro entrón están los perfumes este por 19.99 es euforia en el que el que lo hace yo ando buscando uno de versace pero no lo he encontrado pero es lo primero lo que me voy aunque en fragancia no nos dan el 40 por ciento solamente nos dan el 10 por ciento miren quién viene allí es una niña que yo conozco me voy a ir a la escuela y estoy pagando todo mi dinero suscríbanse a mi canal para hacer dinero amigos yo yo estoy triste porque no tiene dinero para gastar en esta cosa que dice coce huevos copper chef the fast and easy way to make healthy and delicious high protein eggs los chicos en huevos es como los que los que miran en la tele que anuncian en la tele me gustan estos productos porque me gusta calar los a ver si funcionan y este que hace le mete uno el huevo como aquí y luego lo menea unas cuantas veces y lo mete en el microondas ya lo entendí le vacía uno el huevo ahí lo bate y lo mete al microondas y listo listo ya se hicieron los huevos sin hacer un cochinero hay porque a mí como me cae gordo que hacer un huevo y tiene que lavar un todo un sartén uno y la que me dio mi con su alma de gusano que todo lo verde le llama la atención este era el color inicial que yo quería y naomi también verdad mamá pero terminamos con un color no hay aquí como así de oscuro como este que está aquí y no queremos ese color porque no nos relajamos no nos relajamos con ese color así que ocupamos algo más calmadito más relajante como así que está ahí pero quiero ver a ver si le quedan los cuadros tiramos las cortinas como la ven les queda o no les queda les digo que este cuadro tiene como un tintecito azul grisoso tiene como de diferentes colores mixto miren aquí tiene azulito moradito tiene diferentes colorcitos así que por eso el otro azulito el azul más oscuro como que si le quedó muy bien déjenme ir a ver si se puede mirar ven no sé pero a mí me relaja mucho más este color se me hace más relajante como ven se mirará bien o no creo que las me las voy a llevar y luego ya decido ya en la casa poniéndolas y si no me no me convence pues la regreso que crees le quedan o no le quedan sí sí por este tono lo de abajo verdad que tiene colorcitos así miren ya llegó la expertita de yoyita la neomi la criticó ahorita mira este está otro pero este es casi como el color que tengo verdad un poquito menos oscuro sí ese es más fuerte crees que este relaja más verdad sí a mí casi no me gustan los tonos fuertes bueno oscuros al menos que sean negros sí que mi mi cómo se llaman las personas que hacen que decoran sí cómo se llaman se llaman decoradores de casa mi decoradora de casa yoyis me dijo que éstas agarrará porque estaba yo buscando otras pero ahora andamos buscando blanco para meterla en el centro para que quede se llama mira aquí hay otras mira es lo mismo miren qué bonito miren qué relajante se mira eso verdad mira estos colores le puedes cambiar por ejemplo si vas a cambiar la casa de color ves este dibujo tú agarras tus colores base este es color base el de las cortinas luego el blanco y luego grises fíjate que tienen grises pero es blanco azul miren también es decoradora quien hizo el baño yo yo lo hice que se peleen que se peleen yo los elegí el ají el ají yo los elegí miren pero sí quién pintó las fresitas yo tienen grisesito están muy bonitas miren ya encontramos otro tono este creo que tiene más verdecito y esto está más azulito creo que aquel mira este también va verdad pero este baja es porque porque este tono es como aquí como que tiene gris pero no me gusta mucho este está más relajante este sí sí este es como más joven este es más como más cuál es más joven este yo quiero ser joven jajaja bueno miren miren las lojeras que tengo que aguantar en la tienda ay ay niña loca se pone y me canta ya ven porqué me trae risa risa como loca o porqué no puedo andar seria porque esta niña me 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 andulsa el día con sus loqueras miren loida quiere que le compre eso para cuando se gradúe miren si yo pudiera me iba a comprar una cosa de esta con un hoyo más grande que iba a meter mi cabeza y mi cabeza no está en el medio iba a caminar así en la calle pum 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 pero ya te imaginas como sí ay niña andamos viendo que más podemos agregarle sería la lady gaga de ross jajaja 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 Así cantamos nosotras con voz de ardilla. Oh, ya me voy. Oh, mira. Vete. Bueno, hay que seguir viendo a ver qué más encontramos. Ando buscando una plantita. Por más que he buscado vestidos así, vestidos que me queden bien, nunca he podido encontrar vestidos así. Que me queden bien, bien y que me quede... Hay mucho vestido bonito, pero ¿sabes? Yo porque nunca encuentro. Y yo me voy a andar de vaguita. Sentadita, está sentada en la silla. ¿Dónde la puedo mirar? Hola. Hola, 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 hola.